5, 4, 3, 2, 1, vamos Derecha 5 por izquierda 6 metros Derecha 6, 150 Derecha 5 por varensa estrecha 10 Derecha 4, 50 Izquierda 4, 50 2, 1, vaga en izquierda 4 metros Derecha 4, doble se abre Metro, sacrificar izquierda 4, exterior por izquierda 4, 100 Izquierda 5 por derecha 6 metros derecha 3, 50 metros izquierda 2, ojo interior derecha 3, 50 metros izquierda 2 metros derecha 3, en palet metros izquierda 3, ojo interior por derecha 4 metros derecha 3, ojo estrecha 200 izquierda 3, ojo interior derecha 2, ojo interior derecha 2, ojo grama derecha 3 metros izquierda 2, 100 cruz de izquierda 2, 200 muy bien Miguel venga seguimos así izquierda 3, 200 panel derechilla por izquierda 3, 100 derecha 3, 150 muy bien derecha 3, 150 por derecha 4, 100 por derecha 3, por izquierda 4 por derecha 5, 100 derecha 4, 100 derecha 4, ojo interior por izquierda 4, 100 metros por izquierda 5, por cruz de derecha 2 derecha 3, por izquierda 3, por derecha 4 uno más 150 150 derecha 3, larga 50 150 izquierda 5, 200 derecha 5, 100 derecha 4, interno derecha 3, por izquierda 3 derecha por izquierda 4, derecha 4, cor izquierda 4, 10 derecha 3, larga en 2 Derecha 3, larga al segundo 50 Salimos, salimos Izquierda 4, 50 Derecha 4, 50 Izquierda 5, 50 Izquierda 3, larga al cuarto Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos Salimos